El Instituto Meteorológico Nacional publicó la proyección de las condiciones del tiempo desde el lunes 22 de julio hasta el próximo 18 de agosto. ¿Qué nos espera para las siguientes semanas? A partir del 22 de julio estaremos teniendo una disminución en los vientos alicios, lo que estará favoreciendo un poco menos de precipitaciones en la región del Caribe y un incremento de las lluvias en la región del Pacífico. Esperamos que la zona de convergencia intertropical esté un poco más cercana al territorio nacional, haciendo que las precipitaciones de los últimos días sean mucho menores. Eso significa que estaremos teniendo una leve interrupción de la canícula en algunos sectores del Pacífico Norte. Siempre es importante esta información para permanecer alertas a cualquier situación que se pueda presentar. Esperamos además que a partir del 4, entre el 4 y el 5 de agosto estemos retornando un patrón un poquito más ventoso. Nuevamente estaremos teniendo el periodo canicular sobre el territorio nacional, inhibiendo las precipitaciones en la mayor parte del Pacífico y Valle Central, en donde estaremos teniendo nuevamente el periodo canicular hacia sectores del Pacífico Central y Sur. Estaremos teniendo condiciones de precipitaciones normales. En los sectores del Caribe nuevamente repunten las precipitaciones en los sectores montañosos, condiciones de muy pocas precipitaciones en los sectores costeros. Como vemos en la imagen de satélite, estaremos teniendo particularmente masas de polvo del Sahara que se estarán acercando a la región, favoreciendo justamente este incremento en los vientos alicios en toda la región del Mar Caribe, prácticamente toda Centroamérica, favoreciendo que la zona de convergencia intertropical se mantenga al sur de Panamá. Durante el fin de semana se dieron algunos aguaceros localizados en diferentes zonas de la región brunca, descritos como cortos pero intensos.